¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y hoy volvemos con la serie de la PodGo. Hoy vamos, como vieron en el título, a hacer un preset. ¿Cómo hacer un preset? ¿Cuál es el principio para hacer un preset? Este video va a tener dos capítulos. Uno es cómo hacerlo y el otro es cómo ecualizarlo. Así que bueno, en este caso es cómo hacer un preset. Aquí tenemos que tener en cuenta varias cosas. Antes de empezar, no olviden suscribirse a este canal para más videos de la PodGo. O síganme en Instagram porque subo bastante videos que les puede ayudar. Listo. Para eso tienen que saber que la PodGo tiene modos. Entonces acá hay dos modos como los básicos, los sencillos. En donde pueden usar. Este es el modo pedalera. O sea, cuál es el modo pedalera donde yo aquí puedo tener un overdrive, otro overdrive, un delay, una river, ecualización, lo que sea. Y está el modo presets que en donde en el preset A tengo digamos cleans. En el preset B es como para solos, en el D es ambientes y en el C es para coros. No sé. Algo así. Entonces ustedes tienen que elegir primero eso. Sin embargo, la teoría de editar es la misma. ¿Listo? Entonces primero ustedes eligen el modo en el que quieren. Personalmente a mí me gusta un poquito más el modo pedalera. Y más adelante vamos a ver porque en este modo pedalera se puede hacer algo que se llaman snapshots. Entonces luego vamos a ver eso. Ese es un tercer video. Así que no se preocupen que todo eso lo vamos a estar checando. Entonces yo personalmente voy a elegir el modo pedalera. ¿Listo? Y ahora sí vamos a la pantalla de acá que va a ser una de las cosas más importantes. Listo. Después de elegir el modo, aquí algo importante es este botón que se llama View. ¿Cómo quieren ver todo esto? Si lo quieren ver así, ¿sí? Donde aquí les diga que el Glitz es la River, arriba el Delay y así. O ustedes oprimen View y ven como la cadena. ¿Sí? Entonces pues esta es como una manera para verlo ya cuando ustedes toquen. Pero obviamente para editar, View y aquí ya empiezan a editar. Voy a ir a un preset donde no haya absolutamente nada. O sea, esto es un preset de cero. Entonces lo que me gusta de la PodGo es que esto emula una pedalera normal. O sea, el orden y todo. Obviamente el orden empieza de izquierda a derecha. Entonces pues la idea es que digamos si se dan cuenta aquí está el pedal de volumen. Acá hay un Wah. Aquí ustedes pueden meter dos pedales, los que quieran. Están los amplis y después está lo que son efectos de modulación. Por lo general, aquí es donde se usa que el ampli y la cabina estén en la mitad. Hay algunas personas que usan la cabina, pero la usan de últimas. ¿Sí? O sea, la tienen más o menos aquí y la ponen aquí. Realmente hay muchas técnicas. Personalmente empiecen con esta técnica que es como la técnica básica realmente. Es poner el ampli, el preamp y la cabina en la mitad. Antes de eso, pedales de overdrive. Después delay, reverb y lo demás. Yo lo que primero, primero les recomiendo siempre es probar el amplificador. O sea, elijan el amplificador. En el manual de la PodGo, tanto el manual que viene en ella. O ustedes buscan en internet, en la página de Line6 el manual. Les va a explicar qué tipos de amplificadores son, qué emulaciones son. Porque todos estos amplis que ustedes ven aquí son emulaciones de amplificadores reales. Ustedes dirán, bueno, ¿a mí cuál me gusta? Hay varios interesantes. Acá hay muchos de Fender. Fender en el Warship se usa demasiado. Hay unos tipo Marshall. ¿Sí? Están los Matchless. Hay varios. Plexis de Marshall. Hay varios, la verdad. Hay bastantes que a ustedes les puede funcionar. Entonces, pues lo ideal es que ustedes chequen uno que les guste. En este caso, digamos, voy a escoger un AC30, que esta es una emulación de un box. Lo elegimos automáticamente aquí a la derecha. La cabina nos recomienda esta con este tipo de micrófono, el 30 Dynamic. Toda esa información de cabinas, de micrófonos en el manual está. Sin embargo, si quieren, puedo hacer un video explicando todo eso más adelante. Ahora, yo lo que les recomiendo primero es que empiecen a ecualizar el ampli. Que tanto drive, bajos, medios, presencia, siguiente página, el volumen, el master, el home. Con toda esta parte. Si ustedes de pronto no saben qué es todo esto, chequenlo en el manual. Y si no, hagan como yo muchas veces tuve que hacer. Que es simplemente subirle a ver qué es lo que hace y bajarle a ver qué es lo que hace. ¿Sí me hago entender? O sea, si a ustedes les suena al máximo o le bajan al máximo, no se va a dañar. Pruébenlo. ¿Listo? Aquí primero lo que recomiendo es que ecualicen el amplificador. Si el amplificador está, no suena bien. Créanme que más adelante con otros efectos no es que se vaya a arreglar. Lo importante es que el amplificador suene lo mejor posible. Esta emulación. Aquí ya en la cabina ustedes pueden checar todo esto. Qué tipos de micrófonos. Vean, acá hay muchas emulaciones de micrófonos. Eso les puede ayudar. O sea, la distancia del micrófono. ¿Sí? Aquí es como un cortador de frecuencias bajas, de frecuencias altas y así. O sea, ahí ustedes lo pueden mirar, lo checan. Ya después de que ustedes tengan ya estos, la parte del amplificador, como que ustedes digan, ok, me gustó, está bien ecualizada, me gusta como suena. Vas a empezar en el primer pedal. Muchas personas en el primer pedal colocan un compresor. Se puede colocar un compresor. Ustedes eligen a él que quieran. Sin embargo, en mi caso me gusta tener dos overdrives. Entonces el primero, aquí hay varios tipos de overdrives. Acá hay un booster. Acá un Minotaur que es la emulación de un clon centaur. Un Timmy que es la emulación de un Timmy. Un Hair Apparent que es una emulación de un pedal que se llama Prince of Tone. Que es un Blues Breaker. La verdad es interesante. Sí, acá hay varios. Valve Drive, el Screamer 808. Bueno, el que ustedes quieran. A mí personalmente en el Workship, este, el Hair Apparent o el Minotaur, se usan bastante al principio. Sí, como entre comillas se puede decir como transparent overdrive. Entonces pueden elegir este. Lo empiezan a ecualizar. Lo mismo, el tipo de clipping, tipo overdrive o distorsión o boost. Bueno, este tiene bastantes modos. Y ahí van checando eso. Luego simplemente lo apagan. Vamos con el otro. El otro personalmente a mí me gusta que sea un poquito más power. Entonces ustedes eligen cuál es el más power. Puede ser el Timmy. Puede ser el 808. Pueden ser varios. Aquí ustedes pueden elegir realmente el que quieran. Yo personalmente me gusta el 808. O hay varios que pueden sonar más power. Entonces lo eligen. Ya cuando lo elijan. Entonces listo. Ya tienen primer overdrive. Segundo overdrive. Listo. Lo tienen. Importante. Porque esto suele pasar. Porque a veces uno se equivoca. Guarden antes de hacer algo. Entonces no sé. Ya cuáles son el ampli. Guarden. ¿Cómo se guarda con estos dos? Le dicen save y ya. O sea, como para que guarde. Listo. Siguiente. Entonces aquí hay algo de ecualización. Este no se puede cambiar. Ese siempre toca tenerlo ahí. Entonces bueno. Ustedes tienen ahí como una ecualización. Aquí en el siguiente. Delay. Yo personalmente. Escojo delay. Y ustedes lo mismo. Eligen el que quieran. El vintage delay. Es interesante. Ecualizan lo mismo. Luego después. Bueno. Apagan. Aquí River. La Glitz. Es como la de ambientes. Ecualizan lo mismo. Y ya. Por lo menos ya tienen un preset. Ahora. Les recomiendo. Y eso igual lo voy a hacer en otro video. Pero el pedal de volumen. Inténtenlo dejar. Ya sea. Antes del amplificador. O después del amplificador. Hay muchas personas que lo dejan antes. Otros que los dejan después. Entonces. Pueden dejarlo donde quieran. Yo lo voy a dejar aquí. Esto nos ayuda mucho para los swells. Para las ganancias. Luego se van a dar cuenta. Porque usamos el pedal de volumen. Después de los overdrives. Pero eso ayuda bastante para los swells. Cuando los vayamos a hacer. Listo. Ya. Básicamente es eso. Ya tienen su preset. Listo. Ya después de ustedes. Haber armado. Todo esto. Y como les digo. Siempre que armen algo. Guardar. Salvamos. Listo. Lo otro que deben hacer es. Listo. Agarran este overdrive. Ustedes dicen. Donde quieren este overdrive. Yo lo digo. No lo quiero aquí. Mantengo oprimido. Le pongo ok. Y empiezo a ordenar. Ya se sabe que con este se prende. Bueno. Se prendieron los dos. Pero eso va a cambiar. Cuando este lo guarde aquí. Si bien. Ok. Ahorita se va a prender este y este. Porque ese estaba aquí. Tranquilos. No hay problema. Luego con el delay. Yo el delay. Me gusta dejarlo aquí en el B. ¿Por qué en el B? Porque está al pie del tap tempo. Y ya lo que es la reverb. La dejo arriba en el D. Y ok. Entonces si se dan cuenta. Ya cada uno prende individual. ¿Cierto? Ahora. Los samples. Digamos. También los pueden dejar. En algunos de estos. Botones. ¿Por qué? Porque ustedes lo pueden prender. Y apagar. Realmente. Si digamos. Estos dos. Los ponen de esta manera. Y ya se prenden. Y se apagan los dos. ¿Cierto? Este que está aquí. Que es el effects loop. Ténganlo en uno de estos. Y ya. Para que no. Este esté apagado. Luego hablamos de eso. Pero entonces. Digamos. Este. Prende y apaga los amplificadores. Entonces. Ustedes dirán. ¿Por qué? Lo ideal de esto. Es usarlo siempre en línea. O sea. Siempre ir directo. No ir a un ampli. Pero si de pronto. Quieren ir a un ampli. Pues obviamente. Apagan los amplificadores. Y ya conectan a un ampli. Y empiezan a ecualizar. Y empiezan a ecualizar. Sus overdrive. Delays y todo. Entonces. Obviamente aquí tienen un primer drive. Cuando quieran un solo. Prenden el segundo. Tipo de delay. Y river. Así armamos un preset. Tener en cuenta. Que si se dan cuenta. Esta línea que está aquí. Ayuda bastante. Porque esto significa. Que lo que está aquí para abajo. Tiene que ver con esta parte. Sí. Esto tiene que ver con esto. Miren las páginas. Y si ustedes dan la vuelta. Les cambian el tipo de delay. Y arriba. Sí. Esta parte de arriba. Tiene que ver con todo esto. Listo. Actions. Es para mover el pedal. View. Cambian de vista. Si bien. Page. Es para. Digamos. Si ven estos circulitos. Que están aquí. Es para las páginas. De cada pedal. O sea. Es como otras ecualizaciones. Que hay. Y este botón. Pues bueno. Aquí ustedes. Tiene doble función. A la derecha. A la izquierda. O lo oprimen. Y les empieza a salir más cosas. Entonces. Eso es algo importante. Este también. Tiene doble función. A la derecha. A la izquierda. Y para apagarlo. El pedal. Y lo presiona. Listo. Este botón que está aquí. Es como el volumen general. De todo. Entonces. Por lo general. Yo casi siempre lo dejo en la mitad. Un poquito menos. O un poquito más. Dependiendo. Pero. Esto tiene mucho que ver. Y obviamente. Pues bueno. Aquí está el tap tempo. Importantísimo. Pedal de volumen. Si ustedes. Este pedal de expresión. Lo presionan así duro. Si se dan cuenta. Que cambió al guá. Lo presiona otra vez. Y pedal de volumen. Si me hago entender. Entonces. Esto ya está configurado automáticamente. Y ya. Eso es. Y estos botones que están aquí. Pues son las ecualizaciones. De estos que están aquí. Estos también sirven. Para oprimir. Si ven. Y también a la derecha. Y a la izquierda. Entonces. Así armamos un preset. Espero les haya ayudado. Les haya servido. Después de este video. Vamos a mirar. Cómo ecualizar. Un preset. O principios de ecualización. Básicas. Para que ustedes vayan. Como. Haciendo. Todo esto. Listo. Eso es todo amigos. Dios los bendiga. No olviden suscribirse a este canal. No olviden seguirme en Instagram. Y nos vemos en un próximo video. De la Podgo. Bye. No olviden suscribirse a este canal.